Hoy vamos a reflexionar sobre la trayectoria del rey Salomón, un hombre que vivió momentos de grandeza, pero también enfrentó caídas dolorosas. Como alguien que lo tenía todo, llegó a declarar que todo era vanidad. ¿Qué nos enseña hoy esta historia? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir lecciones poderosas que pueden transformar nuestras vidas. ¿Qué errores podemos aprender de él? ¿Cómo evitar las trampas que lo alejaron de su propósito? Esta narrativa no es solo sobre un rey, resuena con cada uno de nosotros que, en algún momento, hemos luchado contra el orgullo, las tentaciones y los deseos efímeros. Si te sientes inspirado por esta reveladora historia, no olvides dejar tu like. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir siempre nuestras actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo historias bíblicas impactantes y lecciones que transforman vidas hasta ti. Y nos encanta escuchar tu voz, así que comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te tocó en la jornada de Salomón? Deja tu opinión abajo. Y no olvides compartir este video entre amigos y familiares. Estas lecciones atemporales merecen ser compartidas. Ahora vamos a profundizar en el último capítulo de la vida del rey Salomón, revelando la verdad sobre su ascenso, su caída y el trágico desenlace del hombre más sabio de Israel. Prepárate para una historia que puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. El reinado de Salomón comenzó con una promesa extraordinaria. Hijo de David y Betsabé, fue elegido por Dios para suceder a David en el trono de Israel. Desde el principio, la vida de Salomón estuvo iluminada por el favor y la guía divina. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5, encontramos a Dios manifestándose a Salomón en un sueño en Gabaón, diciendo, pide lo que quieras y te lo daré. Salomón hizo un pedido que definiría su legado. En lugar de riqueza o poder, pidió sabiduría. En el versículo 9, leemos su humilde solicitud. Dale a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Salomón reconoció la grandeza de su responsabilidad. Dios se sintió inmensamente complacido con este pedido, y conforme a los versículos 10 a 14, no sólo le concedió una sabiduría incomparable, sino que también prometió riquezas y una vida larga, siempre que Salomón permaneciera fiel a sus mandamientos. La sabiduría de Salomón fue rápidamente puesta a prueba cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas afirmando ser la madre del mismo niño. Este relato, encontrado en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 a 28, destaca el discernimiento que Dios le concedió al rey. Para resolver la disputa, Salomón sugirió dividir al niño vivo por la mitad, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su derecho antes que ver a su hijo muerto. El pueblo de Israel quedó admirado con la astucia de Salomón, reconociendo que la sabiduría de Dios realmente habitaba en su rey. Desde ese momento, la fama del monarca comenzó a extenderse por todas las regiones, como está escrito en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 a 30. Dios dio a Salomón sabiduría y una gran capacidad de discernimiento, además de un corazón tan vasto como la arena de la playa. La sabiduría de Salomón superó a la de todos los sabios del oriente y a todos los sabios de Egipto. Escribió tres mil proverbios y más de mil canciones, según el versículo 32. Sus obras abarcaban temas como la vida, la naturaleza, el liderazgo y la fe. Este brillo intelectual atrajo la atención de la reina de Saba, una poderosa gobernante que viajó largas distancias para poner a prueba su sabiduría con preguntas desafiantes. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 6 a 7, ella expresó su admiración. Es verdad lo que oí en mi tierra sobre tus hazañas y tu sabiduría, pero no creí hasta llegar aquí y ver con mis propios ojos. De hecho, no me dijeron ni la mitad de tu sabiduría. Este encuentro no sólo evidenció las bendiciones personales de Dios sobre Salomón, sino que también sirvió como un testimonio del favor divino sobre Israel. Sin embargo, la mayor realización de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, un sueño que su padre, David, tanto deseó concretar. El templo de Salomón, descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 6, era una obra maestra arquitectónica de la época, erguido con los mejores materiales, cedro del Líbano, oro, plata y bronce. Esta grandiosa construcción llevó siete años en completarse y se convirtió en el corazón espiritual de Israel, un lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Cuando el templo fue finalizado, Salomón condujo a la nación en una oración de dedicación. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 22 a 53, clamó reconociendo la magnificencia de Dios, pidiendo que él escuchara las súplicas de su pueblo. La oración de Salomón, reflejada en el capítulo 8, versículo 23, expresa su sinceridad. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo corazón. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó un auge sin precedentes en riqueza, poder e influencia. El reino de Salomón se convirtió en un faro de prosperidad, atrayendo comerciantes y gobernantes de todas partes del mundo antiguo. Como se registra en el capítulo 10, versículos 23 a 24, Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. La fama del rey se extendió, y muchos buscaban su presencia para escuchar la sabiduría que Dios había depositado en su corazón. La riqueza de Salomón era inconmensurable. Controlaba rutas comerciales que unían Egipto con Mesopotamia, recibiendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales de tierras lejanas, según se menciona en el capítulo 10. Su flota de barcos regresaba cada tres años, trayendo tesoros que demostraban su influencia global. El capítulo 10, versículo 14, revela que los ingresos anuales de Salomón eran de 666 talentos, lo que equivale a más de 25 toneladas de oro al año. El trono de Salomón era único, descrito en el capítulo 10, versículos 18 a 20, como hecho de marfil y cubierto de oro puro, adornado con doce leones, uno a cada lado de los seis escalones. Esta magnífica pieza simbolizaba su poder incomparable, algo sin paralelo en cualquier otro reino. El lujo se extendía más allá del palacio. Como se menciona en el versículo 21, todos los utensilios de Salomón eran de oro, y la vajilla de la casa del bosque del Líbano también era de oro puro. En la era de Salomón, la plata era considerada tan común que no tenía valor. Sin embargo, con esa inmensa riqueza vinieron las tentaciones. El poder de Salomón lo llevó a formar alianzas con naciones vecinas, frecuentemente selladas por matrimonios. El primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 a 2, nos advierte que Salomón se unió a muchas mujeres extranjeras, incluyendo Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias y Eteas, naciones con las que Dios había instruido a Israel a no asociarse en matrimonio, ya que eso podría desviar sus corazones hacia otros dioses. Salomón ignoró estas advertencias y terminó tomando 700 esposas y 300 concubinas, según el capítulo 11, versículo 3. Estos matrimonios no eran sólo alianzas políticas, sino una violación directa del mandamiento de Dios en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17, que advertía que los reyes no debían multiplicar esposas, pues esto desviaría sus corazones. Con el tiempo, la influencia de sus mujeres extranjeras comenzó a afectar gravemente su vida espiritual. El versículo 4 del mismo capítulo revela que cuando Salomón envejeció, sus esposas lo llevaron a seguir dioses extraños, y su corazón ya no era completamente fiel al Señor, como el de su padre, David. A pesar de la inmensa sabiduría que Dios le concedió, Salomón permitió que su amor por estas mujeres oscureciera su devoción al Dios de Israel. Su desobediencia se manifestó en la construcción de altares en lugares elevados, donde se ofrecían sacrificios a dioses extranjeros. Erigió altares para Astarté, la diosa de los Sidonios, asociada a la fertilidad y a la sensualidad, en total oposición a la santidad de Dios, como se registra en el capítulo 11, versículo 5. Además, construyó altares para Quemo, el dios de los Moabitas, y para Moloque, el dios de los Amonitas, cuyos cultos incluían el horrendo sacrificio de niños, algo abominable a los ojos del Señor, como se indica en los versículos 7 y 8. Estas acciones no fueron meramente adaptaciones culturales, sino violaciones claras de los mandamientos de Dios. En Deuteronomio, capítulos 12, versículos 2 a 3, el Señor ordenó que los israelitas destruyeran todos los lugares altos dedicados a otros dioses, no que construyeran nuevos. Así, Salomón estaba desafiando abiertamente los mandamientos divinos. La tragedia en la historia de Salomón es que la sabiduría que había pedido para discernir entre el bien y el mal fue oscurecida por sus compromisos morales. Se dejó enredar en la idolatría, contra la cual Dios había advertido a Israel desde los tiempos de Moisés. En Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 a 4, Dios ordenó que el pueblo no se uniera en matrimonio con las naciones vecinas, ya que eso desviaría a sus hijos hacia la adoración de dioses ajenos. A pesar de estas claras advertencias, el corazón de Salomón se desvió. Su lealtad dividida contrasta fuertemente con la devoción de su padre, David, quien, a pesar de sus fallas, permaneció fiel a Dios. La ira de Dios hacia Salomón no pasó desapercibida. El Señor se manifestó a Salomón en dos ocasiones, primero en Gabaón y luego en Jerusalén, reafirmando su pacto y advirtiéndole sobre la importancia de permanecer fiel. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 6 a 7, Dios enfatizó, Si ustedes y sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y estatutos, si van y adoran a dioses extraños, yo cortaré a Israel de la tierra que les di. A pesar de estas instrucciones claras, el corazón de Salomón se desvió. Continuó construyendo santuarios y participando en cultos idolátricos. El capítulo 11, versículos 9 a 10, registra la reacción de Dios, que se enfureció contra Salomón. Su corazón se separó del Señor, que lo había visitado dos veces y le había advertido sobre la adoración a dioses extranjeros. Sin embargo, Salomón no obedeció. El trágico alejamiento de Salomón sirve como una poderosa advertencia. El hombre que poseía tanta sabiduría, riqueza y favor divino, permitió que su corazón fuera seducido por la atracción de los dioses extraños y por la influencia de las esposas que lo rodeaban. Cambió su devoción a Dios por la aceptación de los ídolos que ellas adoraban. El mismo Dios que lo había bendecido tan generosamente, ahora pronunció un severo juicio sobre él. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11, el Señor declaró, puesto que no guardaste mi pacto y mis estatutos, romperé tu reino y lo entregaré a tu siervo. Esta profecía marcó el inicio del declive del Reino Unido de Israel. El reino, que había sido glorioso bajo la bendición de Dios, ahora se encaminaba hacia la división, el conflicto y la batalla. Aunque el juicio de Dios fue rápido y decisivo, también estuvo temperado con misericordia. Por amor a David, padre de Salomón, Dios no retiró el reino durante la vida de Salomón. En cambio, las consecuencias completas recaerían sobre su hijo Roboam, como se registra en los versículos 12 a 13. El juicio de Dios fue una consecuencia directa de la infidelidad de Salomón. A pesar de haber sido elegido por Dios, su corazón se había desviado alarmantemente. Esta desobediencia se ilustra en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 29 a 31, cuando el profeta Agías se encuentra con Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón. El profeta Agías, al encontrarse fuera de Jerusalén, rasgó su capa nueva en doce partes y dijo a Jeroboam, Toma para ti diez pedazos, pues así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora romperé el reino en manos de Salomón y te daré diez tribus. En los últimos días de su vida, Salomón, que una vez fue el hombre más sabio y rico del mundo, se sentó en su palacio, reflexionando sobre la gloria que marcó su reinado. Aunque su trayectoria estuvo llena de impresionantes logros, sabiduría admirada y riqueza inconmensurable, sus momentos finales estaban marcados por un profundo sentimiento de pérdida, desobediencia y arrepentimiento. Estas reflexiones resuenan en el libro de Eclesiastes, frecuentemente atribuido a sus últimos años. En Eclesiastes 1.2, lamenta, Vanidad de vanidades, todo es vanidad, expresando el vacío que sentía al revisar una vida que se había desviado de su propósito. A pesar de su inmensa sabiduría, Salomón había olvidado al Dios que le proporcionó todo. Mientras permanecía en su palacio, su mente vagaba por los años pasados. Recordaba el día en que dedicó el templo, una magnífica estructura levantada para honrar al Señor. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, oró fervorosamente por la presencia de Dios, y la gloria divina se manifestó como una nube, confirmando su aceptación de la obra. Sin embargo, ahora, el corazón de Salomón se distanciaba de esa devoción. En Eclesiastes 2.10-11, reflexiona sobre la futilidad de sus búsquedas. No negué a mis ojos nada de lo que desearon, y no privé a mi corazón de ningún placer. Sin embargo, al considerar todas las obras que hice y el esfuerzo que dediqué, me di cuenta de que todo era vanidad y correr tras el viento, sin provecho alguno debajo del sol. La riqueza le permitió experimentar todos los placeres, pero la realización verdadera seguía fuera de su alcance. Salomón construyó inmensos palacios, plantó viñedos y acumuló tesoros, incluso importando animales exóticos. Contaba con cientos de sirvientes y músicos para su entretenimiento. Sin embargo, al llegar a la vejez, todos esos sueños le parecían vacíos. Él había buscado todo lo que el mundo tenía para ofrecer, pero, a lo largo del camino, perdió su dirección espiritual. El rey, que un día fue tan sabio, ahora se daba cuenta de que sus sueños no tenían valor sin la presencia de Dios. En Eclesiastes 5.10, destaca la futilidad de sus búsquedas materiales. El que ama el dinero nunca se satisfará con él, y el que se aferra a lo excesivo no verá frutos. Todo esto es vanidad. Salomón aprendió, tardíamente, que los deseos de su corazón lo alejaron del camino divino. En su juventud mantenía una relación íntima con Dios y construyó el templo como símbolo de la presencia divina entre su pueblo. Sin embargo, con el tiempo, sus matrimonios con mujeres extranjeras y sus alianzas con la idolatría lo alejaron del Señor. Abandonó el amor de su juventud, el Dios que le apareció en sueños y le otorgó sabiduría incomparable. Los escritos de Salomón revelan un hombre que vivió los altibajos de la existencia. En Proverbios 3.5-6 aconsejó, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Sin embargo, no siguió su propio consejo. En busca de placeres terrenales, confió en su propia comprensión y se desvió del camino recto de Dios. En Eclesiastes 12.13, ofrece un último consejo que sintetiza sus reflexiones. El fin de todo lo que se ha oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues este es el deber de todo ser humano. Estas palabras, escritas en sus últimos días, capturan la esencia de lo que finalmente comprendió. La obediencia a Dios es el único camino hacia la verdadera plenitud. El último día de Salomón fue un recordatorio sombrío de la efimeridad de las búsquedas materiales. Recibió dones incomensurables, pero los desperdició al alejarse de Dios. Al enfrentar sus últimos momentos, entendió que su sabiduría, riqueza y poder no tenían valor alguno sin un corazón devoto al Señor. En Eclesiastes 7.29, revela una profunda verdad. Aquí está lo que encontré. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscan muchas perversiones. El hombre más sabio de su época se convirtió en víctima de sus propios planes. Sus reflexiones finales sirven como una advertencia para todos los que buscan realización en las cosas del mundo, en lugar de en Dios. La historia de Salomón nos enseña sobre la importancia de permanecer fiel al Señor. Su último día no estuvo lleno de celebraciones, sino de una profunda meditación sobre lo que había perdido. Comenzó su jornada con una gran promesa, pero sus últimos años estuvieron oscurecidos por el arrepentimiento. El rey que poseía tanta sabiduría aprendió de la manera más dura que ninguna cantidad de riqueza, sabiduría o placer puede sustituir un corazón devoto a Dios. Que las palabras finales de Salomón resuenen en nosotros, recordándonos que nuestro verdadero propósito no está en la búsqueda de bienes materiales, sino en temer a Dios y cumplir sus mandamientos. El legado de Salomón nos enseña que los mayores tesoros de la vida no están en lo que acumulamos, sino en la relación que tenemos con nuestro Creador. El último día de Salomón no fue una celebración de la victoria, sino un lamento por una vida alejada de Dios. Aprendamos de sus errores. Lo que realmente importa no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Desafíate a reflexionar sobre tu propia jornada. ¿Cómo puedes mantenerte fiel a Dios en medio de las distracciones del mundo? Comparte tus reflexiones en los comentarios y únete a nuestra comunidad en busca de sabiduría y propósito. agradecemos que hayas visto este vídeo. Si te pareció esclarecedor, dale like, suscríbete y comparte para que más personas puedan inspirarse con estas lecciones atemporales. Recuerda, la verdadera sabiduría viene de seguir a Dios con todo el corazón, mente y alma. Caminemos juntos por este sendero.